Yo creo que era cosa de María del Mar, digo esto María del Mar ya que le gusta a ella y ya nos ha puesto... Este año es el magenta y el magma. Que no ha sido mío, que ha sido del diseñador. Ya, venga. Bueno, pues buenos días a todos y a todas y gracias por asistir a la convocatoria de esta rueda de prensa en la que me acompañan el presidente de Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco, y el director de Go Eventos Comunicaciones, Javier Villa. Y estamos aquí para presentar esta singular pasarela de la mejor moda flamenca, como es Flamenco Ecuestre Córdoba, que vuelve a llenar de volantes caballerizas reales y, además, será este próximo sábado, 9 de marzo, en donde mostraremos las tendencias en moda flamenca de la temporada 2019. Será, además, a partir de las doce y media, como he dicho antes este sábado, en sesión de mañana y tarde, en la que tendremos siete diseñadores y diseñadoras de moda flamenca, entre los que hay una gran representación y exponentes del talento cordobés. Para el Ayuntamiento, por tanto, es una satisfacción que el mundo del caballo, el mundo de la moda, pues continúen con esta alianza natural, que, además, da tantas sinergias para el desarrollo económico y, sobre todo, también para la proyección de la marca territorial Córdoba. La marca de Córdoba, que además tiene algunas de sus principales bases en el patrimonio cultural y, por supuesto, en nuestros caballos andaluces y en el arte ecuestre, y, evidentemente, en la creatividad y el talento joven de una sociedad que tiene como referente, además, a figuras de distintas generaciones. Y, en este sentido, es un orgullo poder contribuir a que la moda cordobesa y el comercio de Córdoba tengan en caballerizas reales, en este mes de marzo, una pasarela de moda, como es la de Flamenco Ecuestre Córdoba. Un evento que afianzamos ya desde el éxito de la primera edición, que lo tuvimos el año pasado, y que cuenta, además, con el aval de la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, Córdoba Ecuestre y Go Eventos Comunicación. También quería destacar la idea de que la idea que tuvimos el año pasado de idear e impulsar este evento nos da como afianzamiento en que Córdoba es un potencial y una riqueza en este sector de la moda flamenca. Además, es un lugar emblemático e indispensable para presentar esta pasarela y en un marco incomparable y único, como son nuestras caballerizas reales. Y, además, permite a los diseñadores y diseñadoras de Córdoba lucirse en casa, en su tierra y, además, en la cuna cordobesa del caballo andaluz. De esta forma, también plasmamos el firme propósito de apoyar las iniciativas que tengan como objetivo promover el sector de la moda flamenca, así como toda la actividad comercial que se genera en torno a ella y que, además, también depende de ella. Y también, a través de esta segunda edición, las bases de la temporada flamenca que están por venir, que están aquí ya, en las puertas de la primavera, pues quedarán sentados de la mano de diseñadores y diseñadoras de Córdoba y de Sevilla que apuestan por esta plataforma flamenca y que están paradas bajo el paraguas de la marca Willow Flamenco, que bien está representada por Javier Villa. Por tanto, como responsable municipal de Fomento al Desarrollo Económico y del Comercio, estoy convencida de que la mejor manera de avanzar es sumar, es hacer y, además, ponerse en marcha, es atreverse a una primera edición y de ahí que surjan las siguientes, como la que hoy estamos presentando y como ha ocurrido con Flamenco y Cuestre Córdoba. Y en esta línea quiero también valorar y agradecer las facilidades que desde Córdoba y Cuestre siempre nos han brindado para desarrollar este proyecto, por colaborar y proyectar sinergia entre otros sectores importantes como los que tiene Córdoba y el mundo del caballo. Y recordar también el trabajo de las firmas y de los participantes que vuelcan en esta pasarela las nuevas colecciones y experiencias novedosas en Córdoba. Y, por supuesto, agradecerle también la apuesta y la magnífica labor que Go Eventos y Comunicaciones y el equipo de Javier Villa realizan en esta pasarela flamenca con su buen hacer, con su talento y su gran experiencia. Y yo ahora quiero pasarle la palabra a Rafael Blanco para que nos explique también su apreciación. Así que cuando tú quieras, Rafael. Muchísimas gracias. Intento no repetir. Para nosotros, como Córdoba y Cuestre, es una satisfacción estar hoy aquí y hablar de proyectos que suman potencialidades. Potencialidades que tiene Córdoba y potencialidades incluso que encontramos fuera de Córdoba. Y en este caso con el tema de la moda flamenca. Moda flamenca que unimos al caballo porque nos parecía una sinergia casi natural. En esta segunda edición de Córdoba flamenco ecuestre, pues sumamos la Delegación de Desarrollo Económico y Comercio del Ayuntamiento de Córdoba, que nos parecía un partener fundamental que el ayuntamiento estuviera presente. Y una empresa que tiene ya una larga trayectoria y, sobre todo, tiene un conocimiento del sector absolutamente envidiable y para nosotros era imprescindible, como es Go Eventos y Comunicación, representado aquí por Javier Villa. Previo a esta experiencia, que es su segunda edición, tuvimos ya otro intento desde Córdoba y Cuestre con otro formato que ya nos enseñaron que el tema caballerizas reales, que el tema caballo pura raza español y que el tema moda flamenca se unía con muchísima facilidad, que era un espacio y un animal y una capacidad creativa que cazaba perfectamente. Tal vez los compañeros de viaje no fueron los más adecuados y las dificultades fueron las que algunos podrán recordar. Pero creo que en esta segunda fase hemos acertado. Y creo que tanto con María del Marte y con Javier hemos ido solventando los problemas que siempre surgen en este tipo de acontecimientos que van abriendo camino. Y creo que hemos llegado a conseguir algo muy importante, que es que potenciemos un espacio único que existe en la ciudad de Córdoba, las caballerizas reales, que podamos hablar del caballo pura raza español, el caballo andaluz, que es un caballo absolutamente único vinculado a Andalucía, como la moda flamenca, y que además, hombre, tiene su sede y su origen en ese lugar emblemático. Y luego que hablemos de diseño, de creación y de moda flamenca, que en nuestra tierra, lógicamente, pues tiene un tirón importantísimo. Y que lo hagamos de la mano de profesionales que saben de lo que están haciendo, y que seamos también capaces de hacer algo muy importante, que es sumar los creadores de nuestra tierra, los cordobeses, que es algo en lo que María del Mar siempre ha insistido mucho. Yo quiero que hagamos cosas, pero que los cordobeses que tienen valía y tienen futuro estén presentes, y también traer a los mejores del sector en este momento, que es algo en lo que Javier no solo es que nos lo aporte, sino que nos lo exige, cosa que nosotros queríamos, siempre hemos pensado. Debemos de ser algo que una moda flamenca y caballo, pero tiene que ser algo de primer nivel. Y eso es lo que estamos haciendo en esta edición, hicimos la anterior, y vamos a seguir haciendo en ediciones sucesivas, cada vez intentando llegar más lejos y, sobre todo, tener una mayor proyección exterior, que yo creo que es el objetivo que todos pretendemos. En Sevilla es un éxito los acontecimientos que organiza Google Eventos, en Madrid sé que también han estado. En definitiva, si hay algo que se mueve es el diseño, y el diseño, hablar ahora en esta época del año de moda flamenca, pues lógicamente es puntero. Luego vienen los tópicos que algunos pueden plantear, pero en todo caso yo creo que esa fusión de caballerizas reales, caballo pura rosa español, moda flamenca de alta calidad, es un éxito asegurado y lo vamos a ver el sábado en caballerizas reales, que esperamos un lleno completo desde las doce y media de la mañana hasta las ocho y media de la tarde, que con un breve descanso a mediodía va a haber desfiles de moda ininterrumpidos, y estoy seguro que con una asistencia masiva. Insisto, creo que sumando potenciales es como las cosas se hacen bien, en este caso Ayuntamiento, Córdoba Ecuestre y la empresa privada, que sabe y conoce del sector, y creo que en ese camino tenemos mucho por hacer y mucho por ganar todos. Muchas gracias Rafael, y bueno, yo quiero presentar ahora a Javier Villa, que como bien se ha dicho ya, pues es un emprendedor infatible, además con una trayectoria y una experiencia importante en el mundo de la moda, y que ahora pues tengo el placer de, tenemos el placer de tenerlo aquí, tenemos el placer de cederle la palabra, así que cuando tú quieras Javier. Sobre todo que nos cuente que vamos a ver, que todas las cosas estamos expectantes. Que yo tengo la sorpresa, ¿no? Pues buenos días a todos, en primer lugar porque quería darle las gracias tanto a Córdoba Ecuestre como al Ayuntamiento de Córdoba, porque es la segunda edición de algo que probamos el año pasado como una pequeña muestra, y algo así, nunca mejor dicho, por probar, y pues hemos tenido la suerte de que fue un éxito, y este año pues celebra su segunda edición. Pues como bien has dicho antes, es verdad que la moda flamenca nosotros la presentamos en la pasarela Güelo Flamenco, en enero, y en marzo ya vamos curando, cuidando muy mucho lo que se presenta en Córdoba. Es solamente una jornada donde tenemos que ser muy selectivos a la hora de que el público en general disfrute de lo que nosotros pensamos que es lo más importante, evidentemente primero dándole prioridad al diseñador cordobés, porque sabemos dónde estamos, y primero tiene que estar el de la localidad. Este año tenemos una gran suerte, que tenemos de siete desfiles, tres son de Córdoba. Así que a lo mejor el año que viene, pues da la casualidad que todos son de Córdoba. Así que es un poco lo que se va intentando, pero aquí para todos los medios, pues vamos a contar un poco y vamos a contaros a vosotros también cuál es la programación y el timing que vamos a tener el próximo sábado. El sábado a las doce y media de la mañana será el desfile inaugural, que lo va a hacer María José Pedrosa, que es una diseñadora cordobesa. A las una y media tendremos también un diseñador cordobés, una marca que es Bordados Flamencos. A las cuatro y media de la tarde, yo invito a todo el público, evidentemente los invito a todos los desfiles, pero en este caso a las cuatro y media de la tarde vamos a tener una marca que es Foronda, que es un desfile muy especial porque es un desfile exclusivamente de mantones de manila y de mantillas. Es un desfile muy diferente, muy asociado al mundo de la flamenca porque no se entiende el mantón sino con la flamenca, aunque también se utilice para bodas, eventos y demás. Pero es un desfile muy especial porque es diferente. Hasta aquí lo dejo aquí, ya que cada uno vea dónde puede ir. A las cinco y media de la tarde tendremos a una diseñadora sevillana, que es Carmen Acedo, una diseñadora ya con una trayectoria de unos 30 años, donde ella hace unas colecciones bastante clásicas dentro de la moda flamenca. A las seis y media tendremos el desfile de Ángela y Adela, unas diseñadoras también con una gran trayectoria profesional, bastante tragresora a la hora de presentar sus colecciones porque utilizan materiales muy diversos y texturas muy especiales a la hora de utilizar el traje de flamenca. A las siete y media tendremos a otra diseñadora de Sevilla, que ya tiene una amplia cantera de clientes en Córdoba, que es Flamenca por Nuñez. Y a las ocho y media de la tarde ya será el desfile de Clausura con otro diseñador cordobés, que es Sergi Garrido. Como bien hemos dicho, la entrada... Bueno, no sé si lo hemos dicho, pero yo lo repito. La entrada es gratuita. El público puede conseguir su entrada a través de las redes sociales de Willow Flamenco, de Go Eventos y de los propios diseñadores porque no hay entrada física como tal, sino que bajan apuntándose a una pequeña lista de cada diseñador y hasta completar aforo. El aforo máximo son 200 personas. Y yo creo que ya... ¡Gracias! ¡Gracias!